... ...pues desde el punto de vista de las cinco sociedades que organizamos congresos... ...estamos muy satisfechos porque el nivel de asistencia ha sido muy alto... ...casi cerca de 700 asistentes que han podido, pues bueno, gracias a las instalaciones del Palacio de Congresos de Valencia... ...tenemos unos espacios realmente amplios para, en la situación que vivimos actualmente de COVID... ...pues bueno, minimizar estos riesgos y luego sobre todo mucho espacio al aire libre... ...que en estos momentos y también gracias al clima que tenemos en Valencia, pues nos facilita mucho estos aspectos. Las ventajas principales que nos proporciona la presencialidad a este congreso es precisamente lo que estamos viendo... ...un volumen de asistentes que probablemente no sé si hubiéramos conseguido a nivel online... ...pero sobre todo la interacción personal, es la única manera de establecer grandes relaciones... ...a nivel personal, a nivel profesional y también a nivel científico como lo estamos comprobando en este evento. Nos encontramos actualmente en una revolución genómica con unos desarrollos tecnológicos impresionantes... ...que nos proporcionan de una manera muy sencilla y a unos costes cada vez más reducidos... ...toda la información genética de un individuo. La cuestión sobre todo en estos aspectos es, pues bueno, ¿qué hacemos con toda esta información genómica? Esta información contiene información muy sensible de la persona, muy sensible de su salud presente, de su salud futura... ...y también de la información genómica que compartimos con nuestros familiares más cercanos. Un aspecto importante también en este congreso es que nos hemos reunido cinco sociedades científicas... ...con un concepto común que es la genética y estamos reclamando y estamos reivindicando una situación. Somos el único país en la Unión Europea que no tenemos la especialidad genética clínica... ...que permita de alguna manera gestionar y regular todos estos aspectos que acabamos de comentar.